Saliendo de la muralla nos enfrentamos a la gran ciudad de más de 8 millones de habitantes, su bullicio y sus torres del distrito financiero. No mucho más que ver por aquí, así que nos damos la vuelta y volvemos a dar un último paseo por la Puerta del Oeste. Desde donde nos trasladaremos en coche hasta el motivo por el que Xi'an es hoy una de las ciudades más famosas y visitadas de China. A unos 33 kilómetros al noroeste de Xi'an, dentro del gigantesco mausoleo del emperador Qin Shi'an, se encuentra uno de los yacimientos arqueológicos más famosos e impresionantes del mundo, el Ejército de Terracota. El Ejército de Terracota es un conjunto de más de 7.000 guerreros y caballos a tamaño real que fueron enterrados en formación de batalla en tres fosos cerca del primer emperador de la dinastía Qin, Qin Shi'an, en torno al año 210 a.C. El yacimiento fue descubierto accidentalmente por unos campesinos en 1974. Actualmente se ha construido un hangar para proteger a los guerreros y los trabajos de excavación. El complejo dispone de un moderno museo y un centro de interpretación, donde se detalla su historia y el desarrollo de las investigaciones arqueológicas. Los tres fosos tienen entre 4 y 8 metros de profundidad. El foso 1 tiene una superficie de 200 metros por 60 y contiene más de 6.000 guerreros. La segunda fosa contiene 69 figuras y la última contiene unas 1.000, la mayoría sin restaurar. Lo más apasionante es que cada una de estas figuras tiene rasgos y características diferentes, bigotes, peinados, ropa, armaduras y rasgos de etnias diferentes. Cada soldado llevaba un arma, arcos, lanzas, espadas. Pero tras la caída de la dinastía Qin, éstas desaparecieron a manos de los saqueadores. Los guerreros son de vivos colores, pero la pintura se pierde apenas a las 5 horas de exposición debido a la oxidación. Por el momento se ha pospuesto la excavación de nuevos guerreros, mientras se busca una técnica que permita mantener los colores originales. Los arqueólogos chinos estiman que todavía quedan 6.000 guerreros que no han visto a la luz en las tres fosas, pero además éstas suponen sólo una mínima parte de los casi 600 yacimientos que se calcula que componen el complejo mortuorio imperial, muchos de los cuales es probable que nunca lleguen a desenterrarse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!